Música Pues continuamos y ahora vamos a conocer un poquito más a Valeria Valeria, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien Estamos bien, estamos fresquitas, eh Estamos en este casal nuevo, súper chulo, fresquitas ¿Empezamos la entrevista? Vale ¿Quieres que te conozcamos? Vale Vale ¿Valeria qué apellidos tiene? Valeria Murguía Larcón ¿Cuántos años tienes? Yo ahora tengo 9 y este año cumplo los 10 ¿Cuándo cumplo los 10? El 10 de diciembre Bueno, aún nos queda bastante, aún nos queda todo el verano y un poco más Bueno, ¿y el nombre de la falla? Eh, mi falla se llama Ramiro de Maestu Leones Sector Camisalgrado Agrupación Camisalgrado Muy bien, ¿cuántos años eres falla de la Valeria? Eh, desde que nací O sea, ¿toda la vida de la misma falla? El nombre de los papis Eh, mi madre se llama Loles y mi padre Vicente ¿Y tenemos hermanos? Sí ¿Cuántos? Eh, uno ¿Más mayor o más pequeño? Mayor ¿Y qué tal? Bien, bueno, a veces discuto con él, pero... ¿Cómo se llama? Que no lo hemos nombrado Vicente ¿Y qué tal? Vicente ¿Te haces mucho de chinchar? Sí, a veces sí ¿O tú a él? No, él a mí ¿Él a ti? ¿Tú estás segura de lo que me acabas de decir? Sí, estoy segura Vale, vale Sí, sí Bueno, yo me lo creo, no sé Cuando ve a 10, ¿cuántos años tiene Vicente? Eh, ahora en abril ha hecho 14, el 1 Pues ya no tiene edad de estar ahí chinchándote Un poco pillo este Y bueno, ¿y estudianta cómo eres? Eh, eh, bien ¿Eres buena estudianta? Estás no, estás bien ¿A qué colegio vas? Al Mestalla ¿A qué curso? Eh, ahora estoy en cuarto de primaria Estás en cuarto, ¿vas a pasar a quinto? Al quinto ¿Todo aprobado? Yes Sí Vale, ¿y la asignatura que más te gusta? Eh, música y plástica O sea, que eres unas manitas ¿Qué te gusta hacer? Eh, me gusta tocar la flauta travesera Y a veces me tranquilizo pintando ¿Qué pintas? ¿Qué te gusta pintar? Pues no sé ¿Con qué te relajas pintando? Eh, pues, por ejemplo, dibujos solos Dibujo libre, ¿no? Sí ¿Algo que te venga en ese momento a la cabeza? Sí Te pones y lo dibujas Miro algo y digo, mira, lo voy a dibujar ¿Y tienes cuadros ya hechos o no? Para tanto no llegamos Eh, sí, tengo un cuadro de mi comunión que hice Ah, lo hiciste tú ¿Pero eres tú misma? Sí O sea, que te dibujaste a ti misma No, eh, en vez de hacer un libro Dibujé un árbol, ¿vale? Lo pinté Y la gente ponía la huella y la dejaba Qué chulo Y luego te lo has enmarcado y lo tienes en casa Qué guay Muy bien ¿Y la asignatura que te cuesta más estudiar, cuál es? Mmm, valenciano ¿Valenciano? ¿Qué le pasa? No sé ¿No te cuesta ahí un pelín? Un poquito Pero bien, ¿no? Sí Muy bien ¿Y la... ¿Y tenemos actividades extraescolares? Eh, a ver, dentro del colegio no, pero fuera sí, voy al conservatorio ¿Qué tocas? La flauta de travesera ¿Y qué tal se te da? Bien ¿Hace mucho tiempo ya que tocas? Eh, dos años Ah, pero ya das conciertos y todo o vas en alguna banda o algo como lo haces No No Solamente vas, haces eso y ya está No tienes conciertos ni tienes nada Bueno, a veces sí, pero dentro del colegio Muy bien ¿Y mascotas? Bueno Bueno Eh, sí, la verdad es que sí A ver, ¿qué tienes? Eh, dos serpientes ¿Cómo? Lagartos y tortugas y un pez Pero, ¿cómo que dos serpientes, lagartos? Ay, 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 ¿dónde está todo eso? Pues en mi habitación, en el comedor y en la habitación de mi hermano ¿En tu habitación tienes las serpientes? ¿Y no te da un poco de miedo por la noche por si se escapan? No ¿Y las cuidas tú, las das tú de comer y todo? Qué valiente eres ¿No te da eso cuando metes la mano ahí y decir, ay, 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 ay? También me has dejado alucinada, eh Nunca, ninguna niña me había dicho que tenía serpientes en casa ¿Has dejado? Mira Ya no sé ni por dónde ir Bueno, Valeria, cuéntanos, este año ya fallera mayor infantil, ¿por qué? Eh, pues, eh, mi madre ha sido fallera mayor, infantil y mayor de la falla Y el año pasado fue mi mejor amiga y este año me tocaba a mí ¿Pero tú sabías que este era tu año? No ¿O ha sido sorpresa? Sorpresa ¿Y qué tal en ese momento que te dicen, Valeria, eres la fallera mayor infantil? Pues, la verdad es que me sentí muy bien y, pues, eso ¿Te lo creías? No ¿No? No O sea, que hasta dos o tres días después no empezaste a decir, sí, es verdad Bueno, y ahora ya ha pasado todo un año, ¿qué es lo que más te ha gustado? A ver, lo que más me ha gustado ha sido la presentación y la ofrenda Muy bien, ¿y el artista fallero? De mi falla es Manolo Martínez Reyes, pero, por ejemplo, este año va a ser Carsey O sea, que habéis cambiado de artista Sí Bueno, pero el tuyo Me gustó bastante ¿Y qué tal? ¿De qué iba la falla? De la mala suerte ¿Qué te has llevado? Pues, eh, un hada, que está saliendo de una jaula ¿Y dónde lo has puesto? En la habitación ¿También? Sí Pero, ¿qué habitación tienes? ¿Qué es como esto o qué? Porque para meter las serpientes, meter el linote y todo, ¿será una súper mega habitación o qué? Sí Es nueva este año Ah, y te la has adornado tú como has querido, a tu gusto Muy bien Bueno, ¿y quién te ha hecho los trajes? Me los ha hecho, eh, esto, Rocío del siglo XVIII Muy bien, ¿y quién te ha peinado? Eh, me peina Pilar Muy bien Bueno, ¿y tu comida favorita, Valeria, cuál es? Eh, pues, eh, la pizza ¿La pizza? ¿Qué pizza? Cuatro quesos ¿Solamente eso o hay alguna así más? Y la barbacua Muy bien Bueno, ¿y una serie de televisión? Pues, no sé, me gusta Disney Channel ¿Todo? Pues, sí, cosas como Entre Hermanos o... y Carly Muy bien, ¿y un cantante o un grupo? Pues, me gusta Paula Rojo y de grupo me gusta Maldita Nerea ¿Y una canción? Hecho con tus sueños y... cintura Y a Valeria, ¿dónde le gustaría este año ir de veraneo? Pues, eh, a mi pueblo ¿A qué pueblo? Al Saler Al Saler Pero si ahora te dicen que este año no vas al Saler Y tienes tú que elegir las vacaciones, ¿dónde nos vamos? A París ¿A París? ¿A dónde? ¿A Disney, por ejemplo? No, a París ¿A París? A París ¿Pero tú ya has ido a Disney? No No, ¿y no te apetece ir a Disney? Sí, pero antes prefiero ir a París Bueno, ya que estamos allí, lo conocemos todo, ¿no? Ponemos allí una semana y algo y podemos conocer París y Disney Todo perfecto Bueno, Valeria Ahí tienes la cámara Y esto lo ve luego un jurado Convéncelo que tú este año tienes que estar en la corte Te dejo con el jurado Vale Pues, eh, tengo que ser de la corte porque me veo bien y no sé Me veo bien Y yo creo que tengo posibilidades ¿Pero por qué? A ver, convence al jurado Pues no lo sé ¿Qué? ¿Cómo eres tú? A ver, explícate cómo eres tú ¿Eres alegre? ¿Eres triste? ¿Siempre estás enfadada? No, soy alegre ¿Y los moños cómo lo llevas? Eh, bien ¿No hay ningún problema? No, y me encanta vestirme de fallera ¿Pero tú puedes ver un problema que 19 días no vayas al colegio? Sí ¿Eso es un problema para ti? Eh, sí ¿O no habrá ningún problema? Bueno, no No, no pasa nada 19 días sin ir al colegio no pasa nada No, no pasaría nada Pues nada Bueno, pues ahora ¿A quién le agradecemos este año tan especial? A mis padres y a mi hermano Y a la falla, ¿no? Sí, también Y a los delegados de infantiles Muy bien, Valeria Pues nada, Valeria Gracias por haber venido Suerte Y que pases unas buenas vacaciones Gracias Y me has dejado alucinada con las serpientes No sé si me voy a recuperar Hasta ahora Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video